Buenos días, nos encontramos en compañía de don Ernesto Corrales, abogado y principal responsable de Eres Mutonto Abogados, una compañía especializada en asistencia jurídica. Buenos días, letrado. Hola, buenos días. ¿Cuál es la función de Eres Mutonto Abogados? Los juicios por estafa. Dese cuenta, señorita, que en este momento estamos llevando más de 300. ¿Por quién suelen ser estafados sus clientes? Por nosotros mismos. Usted nos contrata, nos abona una pequeña cantidad de dinero al mes y cuando echa mano a mirar los fondos estamos nosotros ya en Andorra. Pero usted no me dirá que esto es legal. A ver, la abogacía no es una ciencia exacta, pero lo que sí tenemos claro en Eres Mutonto Abogados es que lo primero es el cliente. Que hay que robarle a alguien, al cliente. Que alguien tiene que ir a la cárcel, que vaya al cliente, que ya iré yo. ¿Usted me está diciendo que los juicios por estafa de sus clientes los llevan ustedes mismos? Ahí, ahí, ahí. Pero es lógico, se cae por su propio peso. ¿Quién mejor que quien ha estafado al cliente para llevar el juicio por estafa? ¿Sabré yo más de lo que le he robado a mi propio cliente que uno que no tiene nada que ver con esto? Si usted me lo permite, señorita, se trata sin duda ninguna de una filigrana legal de cincel fino. ¿Y cómo está funcionando la empresa? En este momento, fatal. Dese cuenta que la mitad de la plantilla la tenemos con un pie en la cárcel. ¿Y la otra mitad? Con los dos. Pasadnos a otro tema. Pues muchísimas gracias. Y ahora si me disculpan, me voy, que es que me tengo que fugar a Tailandia. Me ha encantado. Muy bien plantea la entrevista. Eso sí, si pueden, mándenme un PDF en baja, en baja, que me viene bien. Bueno, si quieren alta. Pero me ha encantado, ¿eh? Muy bien el comienzo, sobre todo. Lo veis. Si quieres enterarte de cuando subo un vídeo nuevo, no tienes que hacer otra cosa, nada más que suscribirte, pinchar la campanita y YouTube te avisa. ¡Ah, vídeo nuevo! Sale como una mano, así, te pega en la frente una frisquilla que te hace un sofá de tres plazas.